Bueno, pues cuando fuimos a Nueva York y Iñaki se cargó el aire acondicionado del apartamento. Porque en Nueva York los aires acondicionados van como enganchados con la ventana en estos apartamentos así viejos. Entonces llegamos, era verano, llegamos al apartamento, uff, qué calor hace, Iñaki, uff, voy a abrir todo, abro la ventana y el aire acondicionado se cayó por el patio, o sea, y estuvimos 10 días en un apartamento en julio a mil grados sin aire acondicionado. Y nos pusieron una reseña malísima en el día de hoy, claro, porque habíamos roto el aire acondicionado. Una liada.